¡Hola a todos! Somos Manolo Lama y Paco González. ¡Hola, hola! Tenemos para ustedes un partido que promete mucho. ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Madre mía! ¡Pipita! ¡Qué bien lo ha colocado justo en el lateral de la portería! ¡Bien! ¡Hay rasito donde comen las vacas! ¡Ese tiro que a los porteros les cuesta mucho detener! ¡No hay portero en el mundo capaz de parar eso! ¡El jugador ha colocado el balón a la perfección con un disparo raso! ¡Primer gol del partido! ¡Y el 1-0 sube el marcador! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Con este chico la duda no es si va a marcar, sino cuántos goles va a meter! ¡El de hoy no es un partido cualquiera! ¡Se están jugando el título de liga! ¡Y todos sabemos los nervios que eso entraña! ¡Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque! ¡El saque de banda correrá a cargo de Arbeloa! ¡Gol, gol, 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 gol Más que potencia. Directo y raso a la cepa del poste. Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. ¡Ojito! ¡Qué gran ocasión! ¡No pinta nada mal! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha conseguido un gol de bandera. ¡Gese! Xavi controla el esférico. La vuelve a poner bien. La juega con mucha intención. La jugada tiene mucho peligro. ¡Pipita y gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Ojo que lleva dos, pero seguro que quiere tres! La diferencia de momento es contundente. ¡Tres a uno! Marcelo le vuelve a pasar el balón. Cristiano Ronaldo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Cuidadín, a ver, puede llevar peligro Ese balón era mortal, pero el portero ha despejado con mucha sangre fría Intenta buscar el apoyo corto Se la quita correctamente de los pies Disco Gese Como podemos ver, están controlando el juego a la perfección El árbitro ha visto un fuera de juego Ahora veremos si el colegiado tenía o no razón en línea Ha levantado la bandera Ruiz Yo creo que no se equivoca y no es fácil tener un ojo en el jugador y otro en el balón La jugada muere de nada más nacer ¡Qué bien ha robado esa pelota! El delantero ¡Gese! ¡Rápido ejecutó! ¡Gol, gol, 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 gol! No cabe duda de que anda fino de cara a portería Ya lleva dos goles Nos ponemos en 4 a 2 Le están presionando Recupera la pelota, la jugada ha sido muy corta Disco El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 4 a 2 Cuidado que el balón se va a poner en juego en esta segunda mitad Toca nuevamente El pase puede ser peligroso Han cortado Ataca directamente el balón y recupera para su equipo En cuanto el árbitro pide, uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda Salta al terreno de juego Ese centro es para el guardameta Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón La jugada tiene mucho peligro Cristiano Ronaldo El equipo parecía que había bajado los brazos, pero la llegada de los nuevos futbolistas podría darle ánimo para intentar al menos conseguir el empate Ruiz Caray, se respira la tensión en ese banquillo Todos los jugadores suplentes están tensos Recuperan la posesión en el centro del campo Madre mía, pueden marcar Uy, que cerquita No han podido salir El portero responde deteniendo el tiro Comienza a redimirse de sus múltiples errores Ese disparo era de los que asustan Paco Le ha faltado el premio del gol, pero ha obligado al guardameta a esforzarse de verdad El balón queda suelto, lo pierde Barán Geset Qué bien Cómo lo ha rechazado el defensor Javiño Su compañero sube buscando el espacio libre La entrada es buena Juega Ramos Cristiano con el cuero Se lleva el balón el equipo rival Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate El Real Madrid pide rápidamente cambio al árbitro Y Guaín controla el balón Será libre directo No consiguen encadenar tres pases seguidos Cuánto va a descontar el árbitro Ruiz 120 segundos más de partido Manolo La juega con mucha intención Luchan por el cuero Pues mira Paco ha empezado la temporada teniendo lo que buscaba Los tres puntitos Y yo de verdad les he visto bastante bien La verdad es que es una forma de afrontar la temporada con optimismo Saldrán fuertes en el próximo encuentro Bueno pues ha sido un partido excelente Manolo dama les da las buenas noches y que ustedes descansen bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.